El próximo 19 de octubre se celebra el Día del Cáncer de Mama. Hoy ha tenido lugar un encuentro entre profesionales y ciudadanía para compartir el conocimiento, los avances y las expectativas de esta enfermedad. Se ha hecho bajo el paraguas de las quintas Jornadas sobre Cáncer de Mama que este año se celebran bajo el lema La Respuesta como Avance. Pretendemos demostrar en esta jornada cómo trabajamos ante cualquier situación cuando se denostica un cáncer de mama, a veces en estadios iniciales y otras veces no en estadios tan iniciales. Cómo podemos dar respuesta en cada situación. En este sentido sí que decir que hoy en día, gracias al avance diagnóstico, al avance en el tratamiento, como se ha comentado, existen buenas posibilidades de tratamiento para el cáncer de mama también cuando se diagnostica en estadios avanzados. Hay tres mesas dedicadas al diagnóstico, al tratamiento y al aspecto psicológico. Además se han tratado los nuevos avances y los tratamientos sistémicos que se traducen en cirugías menos agresivas. Junto a ello, el tratamiento multimodal, la radioterapia o las técnicas de imagen han sido los temas abordados en las jornadas. Lo primero es seguir insistiendo en la participación en el programa de cribado de cáncer de mama. Yo creo que es muy importante, nos está permitiendo diagnosticar el cáncer de mama en estadios más precoces y poder hablar en la mayoría de los casos de curación. Seguimos avanzando, mejorando ese programa con la introducción de la cita a través de SMS, el recordatorio de la cita a través de SMS y seguimos mejorando las instalaciones para ser cada día más precisos. Lo importante es lanzar un mensaje de esperanza a aquellas mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama en estadios más avanzados. También para ellas tenemos opciones terapéuticas que nos permiten, en la mayoría de los casos, poder controlar la enfermedad. Gracias por ver el video.